Lo primero que hay que aclarar es que los múltiples efectos que tuvo la pandemia se evidenció que a través del retiro de las cuentas de capitalización individual de la AFP y la forma de cobro de retención de la misma cantidad de los deudores de pensión de alimento se evidenció que era un gran número y en su mayoría hombres. Actualmente se han efectuado más de 300.000 retenciones llegando un cobro inclusive de 400.000 millones de pesos que actualmente sí se encuentran pagados. A raíz de aquello es que el Poder Ejecutivo presenta este proyecto el cual modifica el actual ley 14.908 sobre el abandono de familia y de pensiones de alimento para dar cumplimiento al pago efectivo e íntegro de las pensiones creando un registro nacional de deudores y que establece una serie de incentivos para que el deudor pague. Sin embargo, uno de los factores claves para entender esta cultura de incumplimiento del alimento es a través del ámbito del acceso a la justicia. Siempre hemos visto el incumplimiento a través de una óptica que se trata de un problema de privado, donde el Estado tiene un rol coactivo estableciendo a premios hacia los deudores. Sin embargo, nosotras desde ABOFEM entendemos que el incumplimiento es un problema que atraviesa distintas áreas, no tan solo la legal, sino la laboral, económica y social, debido a la encarga que implica para la mayoría de las mujeres perseguir el cobro de una pensión. Debemos entender que el incumplimiento no es cualquier incumplimiento, se trata de deberle a un IGE. No es lo mismo deberle un IGE que a un banco, sino precisamente abarcar que el rol de cuidado y la corresponsabilidad, por lo general, está entregada hacia las mujeres. Por ello, esto es un problema social, en que el Estado debe tratarlo multidimensionalmente, dando un incumplimiento íntegro y cabal, y no tan solo a través de medidas de apremio, sino a través de otras medidas de carácter positivo y, por ejemplo, proponemos su aprobación del pago por carte del Estado. Algunos datos que nosotros hemos podido rescatar es que, por ejemplo, el 87% de las mujeres son las que están a cargo del cuidado de sus IGE y son quienes reciben pensiones de alimentos, y según una encuesta del CADEM del año 2020, el 46% de las mujeres no conviven con el padre de sus IGE, y el 65% no recibe contribución alguna. Esto constata a su vez que la mayoría son mujeres las que deben asumir labores de cuidado, crianza, y de forma monoparental. Para dimensionar lo transversal que es este problema, según datos entregados por la Corte Suprema, entre los años 2005 y 2020 se han iniciado más de 2,7 millones de causas de alimento, entre las cuales 1.2 millones ha solicitado medidas de apremio por incumplimiento, como lo son arresto, suspensión de licencia. Esto en los últimos 15 años. A modo ilustrativo, quiero señalar en la práctica que una mujer que, por ejemplo, quiera decidir perseguir el incumplimiento de los alimentos, a lo menos debe contratar un abogado. Y en el caso que decía, o no pueda hacerlo, puede contar con la asistencia judicial a través de la corporación. Sin embargo, esto ya crea una sobrecarga, puesto que ella tendrá que pedir permiso en el lugar donde trabaja para poder realizar toda la tramitación. Finalmente recae sobre la persona, en este caso mujeres, perseguir el incumplimiento. Lo primero es señalar que la finalidad que exista un registro o este DICOM es persuadir precisamente al alimentante a cumplir efectivamente con lo convenido o lo resuelto por el tribunal. Para eso, este proyecto de ley establece un registro el cual estarán todas aquellas personas que deban dos cuotas consecutivas o cuatro discontinuas, ya sean de alimentos provisorios o definitivos total o parcialmente. Este registro, quien va a llevar la actualización, es precisamente el tribunal, el cual va a informar mensualmente al servicio de registro civil de identificación, el número de cuotas y el monto adeudado. O sea, realiza una liquidación de la deuda. ¿Cómo se puede salir de este registro? Solamente por orden judicial. Cuando el alimentante acredite el pago íntegro de los alimentos adeudados o se alcance un acuerdo de pago serio y suficiente aprobado por el tribunal. ¿Cuál es la gracia que existe a este registro? Es precisamente que otorga, de cierta forma, una serie de instituciones que obligan al alimentante a tener que pagar. Por ejemplo, en el caso de que se tramite un crédito hipotecario, se tiene que sí o sí consultar este registro y en el que el monto adeudado sea superior a 50 UF, no se le podrá otorgar. En el caso de la retención de devolución de impuestos mediante la Tesorería General de la República, tiene que realizar un procedimiento similar. En el traspaso de bienes sujetos a registro, por ejemplo, en el caso de bienes muebles, como puede ser un vehículo, también. La licencia de conducir, pasaporte y otros beneficios estatales, como por ejemplo postular a un bono, un cercotec, cualquier de estas ayudas del Estado, también se debe verificar dicho registro. En el caso de los empleados públicos, también a su vez, en el caso que quieran subir de escalafón en algún cargo o aquellas personas que ejercan canco de elección popular, también se podrá aplicar el sistema de revisar el registro. A su vez, este proyecto contempla reformas adicionales, que son la acción revocatoria, incluye también la retención de honorarios y pensiones de invalidez de jefe y sobrevivencia, mejora la etapa de cumplimiento, ya que se establece la obligación por el tribunal para liquidar mensualmente la deuda de oficio. Y preferencia de los créditos, ya que se incorpora a la deuda de pensión de alimentos como crédito preferente de primera clase. Y en cuanto a la prescripción, la fija entre jefe. Si bien este proyecto de ley significa un avance, creando nuevos mecanismos de cumplimiento, deja de invisibilizar una realidad que afecta a muchas mujeres. Y por sobre todo esperamos que contribuya a generar cambios socioculturales respectivo al deber de cuidado, el trabajo doméstico y la corresponsabilidad de la crianza. Sin embargo, desde Abofem verificamos algunas dificultades. Lo primero es que deja fuera a los deudores con trabajo irregular o informal. Procede solamente respecto de un tipo de deudor muy particular. Ya lo segundo es que se le delegará a diversas instituciones la carga de consultar el registro. Lo tercero es que los tribunales de familia, todas nosotras ya hemos evidenciado que se encuentran con una sobrecarga propia de la pandemia y además de oficio deberán actualizar mensualmente el registro. Y en cuanto al plazo de prescripción, lo consideramos insuficiente en los tres años desde que el alimentario alimentario cumpla los 18 años. Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Hacienda para pasar a posterior votación en sala. De hecho, el primero de septiembre tuvo la primera sesión en Comisión de Hacienda y consideramos primordial la forma de ejecución de dicho registro. Situación que el comité encargado ya dio cuenta del presupuesto necesario, pero es aquí donde solicitamos y creemos íntegramente necesario el aumento del presupuesto al Ministerio de Justicia para tener una mayor dotación de personal y quienes finalmente administran la justicia, puesto que necesitamos crear un sistema que sea eficaz, transparente y sobre todo rápido. Si consideramos que los alimentos se adeudan durante años y finalmente vamos a dar el traspaso a que exista un registro que mensualmente liquide la deuda y que esto se genere con dicha celeridad, es que necesitamos mayor dotación en nuestros tribunales de justicia. En AUFEM, dentro de una de nuestras comisiones que es Asesoría y Capacitaciones, una de las principales consultas que recibimos son mujeres que les adeudan por años pensiones de alimento y toda la violencia económica que sufren día a día. Y a su vez, víctimas de amenazas y muchas veces por miedo o ante la burocracia del sistema, deciden no continuar con los procesos, lo que evidencia una institucionalidad que no opera con toda la celeridad ni es efectiva ni suficiente. El incumplimiento del pago de pensión de alimento es histórico. En este sentido, saludamos iniciativas que actualmente se encuentran en el Congreso, como el boletín 123498-18, respectivo al incumplimiento del pago de pensión de alimentos como causal de violencia intrafamiliar, ley que tipifica como maltrato habitual el incumplimiento reiterado en el pago de alimentos decretado judicialmente a favor de los hijos. Finalmente, para asegurar el pago de alimentos se requiere de mecanismos que incorporen la dimensión cultural del derecho. Considerar que existen múltiples factores que contribuyen al incumplimiento, como la arraigada irresponsabilidad paterna, la pobreza, la actitud refractaria de la norma legal. Acá no solo basta con que la norma imponga sanciones, sino que se debe partir por erradicar que quienes tienen el rol de cuidado en esta sociedad son las mujeres. La creación de políticas públicas con enfoque de género y de una nueva realidad con perspectiva de género son fundamentales. Evidenciamos a su vez la desconfianza que existe en el sistema judicial y la mediación donde nos damos cuenta que no están logrando su objetivo y se sigue sobrecargando los tribunales de familia. Quizá el refuerzo negativo de la norma no sea el único medio para lograr este objetivo, sino que es el momento de pensar de refuerzos positivos de la misma. En resumen, consideramos que el no pago de alimentos claramente representa una caresta de la violencia psicológica, toda vez que afecta emocionalmente y psicológicamente tanto a la madre como a los hijos quienes ven disminuidas sus posibilidades de desarrollo. Se ven enfrentados constantemente a complicaciones que afectan, por supuesto, su calidad de vida y no tan solo de forma material, sino emocional. Por ello, creemos que no se puede endosar exclusivamente el cobro de dicho incumplimiento a la parte afectada. Debemos mirar esto integralmente. Y es así que conforme en el artículo 27 de la Convención sobre Derechos del Niño, que establece expresamente la obligación de los Estados partes a tomar las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión alimenticia, es que creemos que debemos mirar derecho comparado. Por ejemplo, medidas extranjeras que existen en Francia y Alemania. En Francia, por ejemplo, existe la agencia de cobro de deudas de pensiones alimentarias, un organismo completamente externo creado en el año 2017 para recuperar aquellas pensiones no pagadas. Y en Alemania, por ejemplo, las familias monoparentales cuentan con un anticipo del mantenimiento. Este anticipo es un beneficio estatal para los hijos y hijos menores de edad de progenitores que adeuden los alimentos. Por lo cual, el deudor posteriormente es quien reembolsa este anticipo al Estado, existiendo aquí una especie de subrogación de pago por parte del Estado. Estos ejemplos creemos que no hacen más que interpelar al Estado como responsable de hacer respetar los derechos primordiales de las niñas, niños y adolescentes y de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, políticas públicas para dar cumplimiento efectivo a estos derechos. Finalmente, desde ABOFEM estamos expectantes, esperanzadas en el actual cambio constitucional que vive en nuestro país, donde los derechos de corresponsabilidad y cuidado sean el eje central que impulse esta nueva constitución feminista.